Bienvenidos a Aldea Cizal. Este desarrollo se encontrará a solamente 5 minutos del hermoso puerto de Cizal, un concepto completamente nuevo e innovador dentro de Yucatán. Nuestros lotes son completamente ecológicos y semi urbanizados, donde podrás construir tu búngalo, tu cabaña, rodeado completamente de la naturaleza. Nuestro desarrollo tendrá una construcción autosustentable, completamente un concepto estilo Tulum, tal como lo puedes ver en estas imágenes. Vive rodeado de la naturaleza y disfruta de todos estos hermosos paisajes que nos ha regalado la naturaleza dentro de este hermoso puerto de Cizal. Adquiere tu lote en preventa. Hice uno de los 100 afortunados de adquirir un terreno por solamente 570 pesos el metro cuadrado. Tenemos lotes desde 288 metros cuadrados y contamos con un financiamiento de hasta 60 meses sin intereses. El enganche es del 20% que lo puedes diferir hasta en 3 meses. Contaremos con 13 notes dentro de la primera etapa. Estamos comercializando ahorita mismo la primera etapa, así que sea uno de los 100 primeros afortunados en adquirir en 570 pesos el metro cuadrado. Dentro de la primera etapa son 353 lotes. Solamente daremos la oferta a las primeras 100 personas que adquieran su lote dentro de Aldea Cizal. Como les decía, contaremos con 13 notes en este desarrollo y en la primera etapa tenemos una sorpresa que serán tres amenidades más que aún no nos dicen cuáles son, pero les vendremos diciendo más adelante. Contaremos con electricidad en la entrada del desarrollo y calles blancas semi compactadas en avenidas principales. Aldea Cizal estará listo en dos años, así que llámame para que yo te pueda dar la cotización de un lote. Estos lotes, como serán completamente ecológicos y autosustentables, tú podrás poner el negocio que tú quieras ya que no tenemos restricción al momento de la construcción. Puedes poner un hostal, puedes poner cabañas para la renta, ya que toda esa zona va a ser completamente turística. Por eso es que les digo que aprovechen el precio que tenemos si en verdad quieres invertir en algún parque ecológico o algo por el estilo, este es el momento. Están muy económicos, te voy a dejar unas fotos para que tú veas lo hermoso que es el puerto de Cizal y si quieres poner algo para vacacionar, este es el momento. También los lotes sirven como comerciales o bien para residencia. Para cualquier uso se le puede dar a estos lotes, solo que será todo autosustentable, un concepto completamente estilo Tulum. Así que imagina estar rodeado de todas estas maravillas que nos da la naturaleza. Disfruta estas imágenes y mándame un mensaje para que yo te pueda dar las cotizaciones. Apartemos tu terreno y hagas la super inversión y seas uno de los primeros 100 afortunados de obtener el precio de preventa de 570 pesos el metro cuadrado. Yo soy tu amiga Linda Rey de Inmobiliaria Viva Yucatán y espero tus mensajes o tu llamada. Hasta luego.